Hola, mi nombre es Marta Isabel Álvarez, soy la gerente de canal de distribución para Vertig en Latinoamérica. Quiero invitar a todas aquellas empresas de infraestructura crítica, integradores, socios, canales, que sigan trabajando con nuestra marca, que vinculen y conozcan de nuestros principales beneficios de pertenecer al programa de canales. Pertenecer al ecosistema de canales Vertig trae muchas ventajas en educación, en soporte comercial y en la parte también de beneficios de ventas. Bienvenidos.